¡No bailamos! Por amarte así, haberte conocido, haberte conocido, mi peor castigo Te amo, si de verdad te amo, porque así lo quiso Dios El amor y el amor fue tuyo, así lo quiero yo ¡Baila, baila! Soy un fracasado en el amor, por amarte así, haberte conocido, haberte conocido, mi peor castigo Soy un fracasado en el amor, por amarte así, haberte conocido, haberte conocido, mi peor castigo Te amo, si de verdad te amo, porque así lo quiso Dios El amor y el amor fue tuyo, así lo quiero yo Soy un fracasado en el amor, por amarte así, haberte conocido, mi peor castigo Corazón de piedra, oh señor no se lo diga Corazón de piedra, es que yo la quiero tanto Corazón de piedra, pero cuenta y a medida de ti Corazón de piedra, es solo por dinero, mi amor es de tu familia Corazón de piedra, oh señor no se lo diga Corazón de piedra, es que yo la quiero tanto Corazón de piedra, pero cuenta, pero cuenta y a medida de ti Corazón de piedra, es solo por dinero, mi amor se tuvo a mí Y aquí se baila, y aquí se goza, pero con cariño ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video